¿Cuándo tus amigos tiran plástico, papeles u otros residuos al suelo para orarse un viaje hasta la papelera, les reprendes? ¿Cuando la persona que tienes a tu lado tira su colilla a una encendida, la apagas? ¿Cuando estás en la playa y tiras pasora al agua o ves que alguien lo hace, piensas en el daño que estás haciendo al ecosistema y... ¿Qué haces tú para evitarlo? Somos personas pequeñas en un mundo muy grande, pero lo que hagamos inspira a otros a imitarnos y tiene consecuencias. Si ves que el medio ambiente sufre, no dejas que pase. Nuestros actos importan. Cuando somos indiferentes, cuando no lo somos, cuando perjudicamos, cuando ayudamos a progresar, dejamos huellas. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? ¿Qué huella quieres dejar? ¿Cuándo tuí? ¿Qué huella quieres dejar? ¿Vale puedes dejar?